Carlos, muy buenos días, bueno, una reunión mucho más que positiva, me parece a mí no solamente por lo que se viene a presentar en esta segunda charla, sino también este acercamiento de contacto con la salud y con los vecinos, que muchas veces, hoy decían ellos que hicieron control arterial, habían tenido en su vida. Sí, la verdad que somos muy importantes, digo, le sumamos al proyecto que tiene que ver, ¿no?, con la SISU, que es este proyecto que tiene que ver, ¿no?, con el tema de la red cascal, el tema de la interacción domiciliar, el tema del playón, que, ¿no?, de proyectos de obras tempranas, que tenemos ahí trabajando con la SISU, le sumamos lo nuestro, lo que viene haciendo nuestra organización desde la economía popular, digo, ¿no?, con compañeras que realmente son enfermeras, con compañeras profesionales, también lo que intentamos nosotros es tener un proyecto integral, digo, ¿no?, desde el punto de vista del sujeto o la sujeta, digo, no solamente habitacional, o en este caso, ¿no?, infraestructura que tiene que ver, ¿no?, con el tema de los, de las placas, digamos, ¿no?, así que digo, sí, estamos en eso, estamos en eso, están muy contentas la vecindad acá de La Ribera, que hace muchos años que tampoco tiene una atención como la, ¿no?, se la están dando acá, la SISU, juntamente con nuestra organización. Escuchábamos hoy, estás enero de 87 años, toda una vida aquí en este lugar, y hoy recién después de 87 años de vida, ¿ve la posibilidad tangible de tener cloacas, de saguas fluviales, de tener un playón para ir a tomar mate? Sí, por eso decimos, el nacimiento requiere del pueblo de La Paz, digo, esta bajada histórica, ¿no?, por lo que uno escucha, y los historiadores que dicen, ¿no?, que venían a buscar el agua del río justamente, ¿no?, para lavar la ropa, y hay mucha oportunidad para, ¿no?, para hacer uso, ¿no?, y tomar esa agua, digo, no han tenido esta oportunidad que hoy nos está dando la SISU por medio del Ministerio de Desarrollo Social y del Gobierno Nacional, juntamente, ¿no?, con los trabajadores de la Comunidad Popular, digo, ¿no?, poder transformar esto en un hecho que son derechos de esta población, digo, ¿no?, la población en general, creo que y con una participación nativa de ellos, digo, ¿no?, hoy lo ven, digo, ¿no?, los trabajadores que estuvieron trabajando en el Papa junto con nosotros, digo, que quiere decir que vamos más allá de lo que es el trabajo con el mismo trabajo, digo, ¿no?, pensamos reconstruir las comunidades donde el tejido social está roto, digo, ¿no?, esto decirlo. Creo que es sumamente importante y muy positivo lo de hoy. Indudablemente. Hoy vemos, por ejemplo, el agua del río, ahí nos llega cercano a la costa, gente que toda la vida vivió acá en este lugar y que va a seguir viviendo, porque, indudablemente, esto va a seguir continuando, viviendo acá generación a otras generaciones. El mejorar la calidad de vida le mejora, indudablemente, también las perspectivas de vida posteriores. Pero es así, fíjate vos que si uno bucea acá, ¿no?, en lo que son las ordenanzas municipales, hay una ordenanza de muchos años que habla de condición de barranca y nunca se hizo nada. Digo, hoy la CISU, como le digo ahí en criollo, digo, toma el toro por la sasta. Es decir, no, muchachos, acá tenemos que hacer este trabajo para que esta población siga, ¿no?, en su hábitat, digo, ¿no?, y viviendo justamente de la riqueza natural que le da el río Paraná, digo, ¿no? Entonces, respetar todas estas cosas es sumamente importante, digo, ¿no?, toda una identidad, una vida, familias pescadoras, digamos que en realidad ninguno hasta el momento le dio esa posibilidad del reconocimiento y también siendo partícipes de este proyecto que estamos llevando adelante. Indudablemente. Juan Carlos, muchísimas gracias a usted. No, gracias a vos, Fabián, ¿no?, y a Oscar por estar presente siempre, ¿no?, a la hora de toda nuestra organización. La zona ribereña y que hoy, ¿no?, se están haciendo alguna obra, ¿no?, interesante y que mejora la tarea de vida. Se están haciendo obras interesantes. La gente se está preocupando muchísimo por el bienestar de todos los vecinos. Tantos chicos que hay acá que necesitan de un bienestar diferente a los que hemos tenido nosotros cuando éramos chicos. Yo a él lo conocí de chiquito y pasábamos bastante cosas que no se puede. Hoy tienen, todos los chicos tienen otra formalidad, otros, los otros tiempos estamos ahora, en otros tiempos. Los chicos necesitan otras realidades de las que pasamos nosotros cuando éramos chiquitos. ¿Cuántos años acá en el barrio? Y acá en el barrio yo desde chiquita estoy, 87 años. Toda una vida, ¿no? Toda la vida, sí, toda una vida. Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios, bien. Siempre rodeada de gente buena. Hay gente buena acá, acá en el lugar. Trabajando. Bueno, hoy es un sueño que se puede llegar a cumplir y intentar muy poco tiempo con todo este proyecto que se está elaborando y que intenta plantearse aquí en esta comunidad. Yo creo que sí, que hay gente capaz. Hay gente capaz que se pone las cosas al hombro y sale adelante. Todo bien, todo bien. La gente que piense bien y que sigan adelante, pensando bien y con el cariño de todos los vecinos. Porque si no, no hay comunidad. La unión hace la fuerza. ¿Su nombre es? Teresa. Bueno, Teresa, muchas gracias. Gracias. Gracias, Tere. Bueno, un sector realmente muy importante en este caso es el sector salud, que también en esta reunión se ha apuntado. Hoy estamos con gente que pertenece a la U.T. pero son profesionales y que hoy están con, por ejemplo, el tema de la tensión arterial, glúgos en sangre, sobre todo el peso, talla en los niños. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Medina Erika, futura licenciada en enfermería, enfermera actualmente. En nuestro grupo somos varios profesionales, entre los cuales está María Fonseca, que es enfermera, futura licenciada. Tamara Medina, que es nuestra agente sanitario. Milagros, que es enfermera universitaria y otra compañera más nuestra, que es estudiante de enfermería también. La tarea de ustedes hoy en esta reunión para presentación del proyecto también es llevar a acercar la salud a mucha gente que, en algún momento, como le dijimos anteriormente, tal vez ni siquiera la tensión arterial nunca se habían tomado. Claro, sí, por ahí nuestro trabajo acá sería, como es un lugar más amigable, más cercano a la comunidad de acá, a la ribera. Básicamente trabajo en territorio. Sí, se sienten un poquito más cómodos de acercarse, plantearnos sus inquietudes, nosotros de ahí poder trabajar en red y que ellos tengan ese control que necesitan. Así que, bueno, desde ya ya saben que pueden acercarse. Podemos controlar la tensión arterial, tenemos para controlar la glucosa en sangre, peso talla en los niños y, bueno, también en los adultos. Bueno, y se van acercando, ¿no? La gente se va acercando, me imagino que se va acercando. Sí, van a acercando, estamos contentas por este lugar, por este acercamiento, aparte porque hay gente mayor que no es de salir, así que tuvimos mucho positivo el encuentro. El encuentro, en este caso con el tema de la salud y demás. Sí, quería recordar que las herramientas que tenemos son, tanto los, para controlar el peso, la talla, la balanza, los tallímetros todos, son elementos que adquirimos a través de la organización. Claro, qué bueno, los felicito. Así que son cosas de la organización para la comunidad. Qué bueno, y totalmente libre y gratuito. Totalmente libre y gratuito. Bueno, y como agente sanitario me imagino que es una experiencia muy linda también para vos. Sí, yo, bueno, hice curso privado y justamente yo me recibí hace poquito porque no era agente sanitario, pero la acompañaba siempre a mi hermana, entonces me gustó esto de tener contacto con las personas, de hacer terreno. Y sobre todo de agente sanitario, ¿no? Claro. Que el agente sanitario su labor se desvuelve en terreno. Sí, es el terreno. O sea, sí. Entonces hice el curso y ahora estoy acompañando de él, ya sabiendo algo más, así que para mí la experiencia es linda. Te felicito. Bueno, y otra enfermera ya, en este caso ya en pleno ejercicio, que hoy está como enfermera, pero como mamá también veo. ¿Cómo estás? Bien, Fabián. Bueno, para vos esto ya es como algo más habitual, digamos. Sí, sí, ya es algo cotidiano, se puede decir. Así que, como vos decías, invitamos a todos los vecinos que quieran sumarse al control, es totalmente gratuito. Y también para que ellos conozcan, porque hay gente que por ahí no sabe el peso y no se anima a ir a la sala cercana, así que pueden acercarse acá, que estamos cerquita, y controlarse. Bueno, muchas gracias. De verdad, a ustedes, muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, esto hay que seguir, esto hay que continuar. Sí, sí, sí. Los felicito por tener las herramientas propias y demás. Y bueno, brindar esto, así, gratuitamente a la comunidad, que vuelvo a reiterar, como yo decía anteriormente, hay mucha gente que ni siquiera sabe, por ejemplo, si es diabética, que es una enfermedad muy silenciosa, y que afecta muchísimo a la población, y que inclusive es causal también de un porcentaje muy alto de fallecimientos en los seres humanos y demás. Así que, la verdad, la felicito nuevamente. Muy bien, muchísimas gracias por estar presente. El arquitecto, el ingeniero, y la otra hicimos la parte social, que la trabajó la compañera Silvina, digo, ¿no? Y juntamente con Silvina, el compañero Gonzalo, un equipo de compañeros que son de la zona. Así que, digo, si hay observación con respecto a eso, lo escuchamos. Seguramente puede haber alguna que decir, mirá, falta tal cosa, digo, ¿no? Si bien es un proyecto muy, 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 muy grande, digo, pero se tiene consideración de algunas cosas que vamos a charlar ahora. Este proyecto tiene modificación, de acuerdo, ¿no?, al tiempo que se había puesto en las primeras etapas. Una estapa que era una sola y llevaba, ¿no?, todo lo que dije anteriormente. Cuando viene Nación, por medio del arquitecto Ana, encuentra, digamos, hace una observación de lizamiento de barranca. Eso, digo, entra a preocupar al gobierno nacional, al área, perdón, a SISU, porque en realidad, al desistir movimiento de tierra, puede haber problema, ¿no?, con respecto a las viviendas de los vecinos. ¿Qué nos plantean ellos? En una charla que tuvimos, bueno, está bien, pero nosotros creemos que la falta de trabajo es importante en nuestra ciudad. No queremos que se extienda demasiado eso. Entonces buscamos, intercambiando opinión y mirada, buscamos, por lo menos, para plantearlo acá, en dos estapas. Una primera estapa que llevaría, ¿no?, en la zona donde no hay riesgo, ¿no?, donde se mueva acá, movimiento de suelo, no hay riesgo de lizamiento de barranca o problemas habitacionales de los vecinos. Digo, esa es la primera estapa. La segunda, juntamente trabajando en la primera, también toda la parte técnica, tanto nuestra como la Secretaría, perdón, trabajando para llevar adelante la contención de barranca. Vivo, por mi familia, por eso vivo, todos los días laburo y sigo, somos la economía popular. Vivo, por mi familia, por eso vivo, todos los días laburo y sigo, somos la economía popular.